¡Wooow! ¡Wooow! Y Joe respondió diciendo que está realmente contento con la calidad del contenido que ha regresado a la pestaña de leyendas como Caída del Rey, Cámara de Cristal y demás y dice que está emocionado porque regresen más cosas como por ejemplo Crota también las nuevas misiones Timeline, línea temporal básicamente esas misiones gratuitas para revivir algunos de los puntos clave de las expansiones anteriores incluyendo los renegados, ya están disponibles tres de estas y nos comentó que iban a haber más y también hizo referencia a las más misiones exóticas que iban a venir a la rotación eso por cierto lo comentaron en el show y durante el show, en esa porción en particular hablaron de Hora Cero y también Susur, que son probablemente las dos misiones más icónicas de Destiny, al menos dos de las mejores sin duda y esto nos da a entender que van a regresar sin duda, al igual que habrán aún más como ha dicho, básicamente más cosas como las de Crota, es decir, más incursiones que regresan más de estas misiones gratuitas para revivir algunos de los mejores momentos del pasado y también más misiones exóticas que irán a rotación como Hora Cero y Susurro estas por cierto pueden caer incluso para la próxima temporada puede que la próxima temporada veamos Hora Cero, Susurro, quien sabe si las dos estaría genial en cualquier caso nos dice que todo eso necesita mucho diseño, test, arte y básicamente trabajo para poder traerlo de vuelta en buen estado al sandbox actual y también trabajando con el nuevo motor con nuevo motor mejor, o sea, se refiere mejor dicho a los cambios del motor actual porque siempre ha sido el mismo y seguirá siendo el mismo, vale han anunciado, de hecho no lo han anunciado pero sabemos que hay gente trabajando en mejorar el motor de Destiny, Tiger para usarlo no solo en Destiny sino en otro juego por ahora nos dice, para terminar, que no hay grandes anunciamientos no hay grandes revelaciones, pero que podemos esperar que hagan un balance de cara a las cosas que regresan y también están asegurándose de traer cosas nuevas o sea, un balance entre lo que traen de vuelta y lo nuevo y es la verdad una muy buena respuesta en general, sabes o sea, nos habla sobre más misiones, o sea, perdón, más incursiones que van a regresar cosa que técnicamente esperábamos, vale pero lo de las misiones timeline, eso la verdad es algo genial o sea, para empezar habría sido genial, perfecto que no nos quitaran todo ese contenido que pagamos pero que vengan ahora de este modo también gratis para todos pues creo que es un puntazo si la próxima temporada tenemos hora cero o susurro pues creo que todo esto en general suena bien suena bien veremos qué tal va para Destiny tengo otra serie de noticias y demás que quiero compartir con vosotros pero quería centrarme, centrar este vídeo en la respuesta de Joe Blackburn pero podéis estar preparados para otra serie de buenas noticias he estado trabajando, analizando, investigando y hay mucho que Bungie no nos dijo pero que, mira, lo dejamos para el próximo vídeo decenme qué os parece esto abajo en los comentarios si estáis emocionados por el regreso de otras incursiones si es una de ellas, dime cuál también en cuanto a las misiones estas de las líneas temporales te importan o ya las jugaste y te dan igual y en cuanto a las misiones exóticas que regresarán a rotación cuál te gustaría, ahora cero, susurro déjamelo en los comentarios y con eso nos despedimos bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vais a verlo id a verlo adiós adiós